ONLYUP en CSGO. Todos conocéis el juego de ONLYUP, ¿verdad? Todos lo conocéis. Pues al parecer una persona lo ha recreado en CSGO. Yo me quedé igual que vosotros cuando descubrí esto. Es KZ, literalmente es KZ en CSGO, pero en el mapa de ONLYUP se supone. Yo no he jugado ONLYUP, entonces no sé si es igual que el juego. A ver, sí que me he visto clips y la fan al principio no era así, pero... ¡Hay música! ¡Hay musiquita! ¡Hostia, la musiquita está de chilling, eh! Sí, lo voy a colgar en el Discord, gente. Los que estéis diciendo que lo pase, cuando acabe el stream lo voy a colgar en el Discord y probablemente suba esto a YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, lo tienes en el Discord también. El enlace a Discord lo tienes en la descripción, ¿vale? Eso, vamos a estar jugando en un rato, ¿vale, gente? Yo no tengo ni puta idea de esto, la verdad. Vamos, vale, de momento me he caído en la primera, de puta madre. Ok, vamos a darle, gente. Tiene las putas camas. Es que llegué hasta aquí, lo probé off stream, tío, y mirad esto. Estas camas sí que las he visto yo en el juego y me parece una locura, tío. Mirad cómo saltas. Está guapísimo, tienes que ir para allí. Let's go, tío. Es la polla, tío. A ver hasta dónde llegamos, gente. Yo llegué hasta aquí. Hasta aquí es hasta donde llegué off stream. A partir de aquí, no tengo ni puta idea, ¿vale? Ok. Y de esta cama, aquí. ¡Uy! Casi me caigo. Y ahora, tío, no sé por dónde voy a ir ahora. Hostia, pero esto es un laberinto, tío. Este juego no... Vale, hay unas escaleras ahí. ¿Qué tengo? ¿Que ir para aquí? Vale, sí. Sí, ¿no? Ok. A ver, este por aquí. De la cajita a las escaleras. Y de aquí a la cama. Y de la cama para aquí. Ahí. ¡No! Vale, esto... Vais a tener que tener paciencia conmigo, ¿eh? A mí no se me da genial el movement en CSGO. Vale. Volvemos a estar aquí, gente. ¡Uh! Buen saltito ahí. Ok. Y yo llego de aquí a las escaleras, gente. Uf, bien, bien, bien. ¿Y aquí para dónde hay que ir? ¡Aquí, pa' aquí, pa' ahí! No lo veo, en verdad. A ver, ¿para qué habrá que ir, no? De calle. Aquí hay unas escaleras también. Es que no entiendo. El objetivo es subir, ¿no? Pero subir, ¿a dónde? A esa piedra. ¡Ah, no! Vale, a la cama hay que ir. Allí hay otra cama. Por los tubos. Ya, cabrón. Pero de aquí a ahí no llego, ¿no? Es que de aquí... Hostia, la música se puede quitar, tío. Cada vez que caiga suele una música. Es chungo, ¿eh? A ver que haya entendido yo bien la mecánica del Only Up. En el Only Up... Cada vez que te caes... Caes al principio. En plan, te lo tienes que hacer del tiri. No hay checkpoints. Sí, sí. No hay checkpoints. Vale, a ver. ¿Hay que ir por ahí o hay que ir por aquí, gente? Porque allí hay otra cama, tío. Igual hay que ir por aquí, ¿eh? No era por ahí. Si yo voy por aquí, de aquí a este. De este a este otro. Y de este otro a ese no puedo. ¿Puedo ir de este a ese? No, de este a ese no me da el salto, ¿no? No me da la vida. No sé cómo llegar, tío. Explora. Pero como que explore, tío. O sea que... ¿Dónde te crees que estamos, tío? En Mario Odyssey. Aquí hay unas escaleras, pero estas escaleras no me sirven para nada. Voy a ir por aquí, tío. No sé. Es que una vez desde aquí... Vale, aquí había unas escaleras, ¿no? No. Las hay ahí. Pero yo con estas escaleras, ¿qué hago? Vale, puedo saltar a estas. Y de estas a este. ¿Y de este? De este a ese. Me cago. Qué suerte. Suerte de qué, cabrón. Se llama habilidad. Es que desde aquí solamente puedo saltar ahí, ¿no? ¿Vosotros creéis que llego desde aquí hasta ahí? Con un salto larguísimo. Por aquí no puedo que me choco con esto. Se confía. Yo creo que puedo llegar, ¿eh? No, no ha llegado. Yo creo que llego a caer, tío. Sí, gente. Os lo dije que sí. ¡Uf! ¡Jesús, cabrón! Es tremendo. Y ahora ya estamos en la cama. Y de la cama tengo que ir a esa roca. Estoy viendo que me voy a caer aquí, gente. ¿Para dónde es, gente? No es para la roca, ¿no? A otro tubo. A ese tubo. Tengo que dar un salto aquí de esta cama. Pasar a este tubo. Y de este tubo ya sigo. Ok. Ok. Fácil, fácil, fácil. Vale. Supongo que por aquí me he quedado como bug. Vale. Pues ya estoy. Vale. Y de aquí a aquí. ¡Buah! ¡Aquí! ¡Oh, shit! De pro, ¿eh? Gente, madre mía. ¿Eh? ¿O no, tío? Mira qué bonito. Mira. Allí estábamos hace un momento, ¿eh? Aquí hay un tren. Me caeré por el medio. Me la juego, tío. No, 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 no. Me da miedo. Ah, vale. Hay una cama aquí. Al tejado de enfrente. ¿Pero por qué lo sabéis? ¿Por qué es igual que el only app del juego? ¿O por qué estáis suponiendo cosas? ¿Qué es lo que estáis suponiendo cosas? Aquí. ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué susto! ¡Joder! Tiene cosas troll también. Está muy guapo el mapa, ¿eh? Lo tenéis en la descripción. Tenéis el Discord, tío. Y en el Discord está. ¡Fácil, fácil, fácil! Tengo el presentimiento de que uno de estos se va a romper para abajo y me va a trolear. No va a pasar. Ah, bueno, vale. No sabía que habías creado todo el mapa, perdón. Está fácil el only app, en verdad. Hay gente, yo no entiendo por qué había tanta gente diciendo que era difícil, no sé qué. En verdad, está sencillo. ¡Joder! Te ponen la parte fácil después de la parte difícil, que eran las tuberías, tío. Esto está tirado. Estamos bien. No caímos hasta el principio. ¿Veis cómo hay checkpoints? Checkpoints. ¿Veis cómo hay checkpoints? Esto es un checkpoint. Esto de aquí es un checkpoint, yo creo. No puedo caerme al principio ya, ¿no? Me caigo aquí, yo creo. Al final alcanzas España. Hostia, arriba de todo está Murcia, ¿no? Está guapo. Vale, aquí creo que me he caído porque tengo que saltar desde aquí arriba. ¿Puede ser? No. No. Creo que no. Yo creo que tengo que saltar desde esta esquina a esa esquina. Toma. De puto pro. Toma, de putísimo pro. Qué fácil el only up, gente. Y aquí hay que hacer... Así. Toma, chaval. Madre mía. Y aquí es lo mismo. Está más inclinado para abajo esta parte, pero está más lejos. Entonces yo creo que es aquella, ¿no? Uh, chaval. Madre mía. Profesional de quezeta, ¿eh? Me hago el speedrun, gente, de esta mierda. Fácil, fácil. ¿Dónde está la meta? Pues que ni se ve la meta, ¿eh? No nos lo pasamos ni de coña, señores. ¿De aquí llego? Uy, sí que llego, vale. ¿Y esa cama, gente? Tío, es que es como muy raro en plan... El mapa, ¿no? Es como que no te dice para nada por dónde tienes que ir, o sea... Como que hay muchos sitios distintos. No me entero. O sea, yo salto aquí. Aquí. Y aquí puedo hacer este salto. Es que puedo hacer este salto también. ¿Por qué ponen camas? No sé, tío. Es que no veo... No veo de dónde... A dónde saltas desde esa cama, la verdad. Uf, casi me caigo. Tío, está guapo el mapa, ¿eh? Los coches ahí como caídos. ¿Cuánto hemos subido? No veas si hemos subido, ¿eh? Entonces es así. Ok. De esta cama paso a esto. De este. Cojo esta cama y paso a este. Y aquí me meto por el tubo, ¿no? Me meto por la vagina. Ok. Vagina 1, vagina 2, vagina 3. Vagina abierta, ¿eh? Vagina posparto. Y sigo subiendo. Cuidado, que aquí empiezan saltos difíciles otra vez, ¿eh? Cositas pequeñas donde nos podemos caer fácil. Uf. Vale, ok. Estamos en la Bus Stadium, gente. Mesa de picnic. 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 Silla de picnic. Uf, tío. Esto da miedo, ¿eh? Las sillas dan miedo, ¿eh, gente? ¿Otro try? Vale. ¿Ves? Volvemos a estar. O sea, ¿cuánto hemos tardado? Estaba en... ¿Qué hemos tardado? Tres minutos. Una mierda así. No hemos tardado nada. Facilito. Mesa de picnic. Mesa de picnic. Mesa de picnic. Dios, tengo miedo. Mesa de picnic. Está bien el mapa. Está... Está bien el mapa, ¿eh? Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos abrar. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos.